En total se han formalizado en noviembre 10.500 contratos. Si bien el número de personas contratadas se queda en 8.096 para 348, fue su primer contrato, con lo que el índice de rotación en número de contratos por el número de personas se sitúa en 1,30%. La contratación temporal representa el 91% de total, frente a un 8,68% de modalidades indefinidas. De los 55.800 desempleados que se han registrado en noviembre, el 21% son menores de 30 años, el 36,9% mayores de 45, el 9,7% extranjeros y el 3,5% discapacitados. Por grupos de edad el paro aumenta en todos ellos, salvo los jóvenes de 16 a 19 años. Mientras que por nivel formativo sobresale el incremento mensual del paro en el colectivo con estudios primarios y grado medio de FP y en términos interanuales entre los universitarios de ciclo medio, los universitarios de segundo ciclo y los trabajadores con estudios primarios, ambos con un 30% de aumento de desempleo en los últimos 12 meses. Gracias por ver el video.